El relevamiento realizado por el SESIAC sobre 50 productos y 19 servicios, se concluyó que una familia tipo necesitó 62.643 pesos para poder acceder a la canasta básica. Esto implica un 2,35 de aumento respecto de la canasta del mes de diciembre. Hay que tener en cuenta que los servicios todavía no se han incrementado, no se han actualizado en el 2020, con lo cual esta suba está fuertemente impulsada por los productos de consumo masivo. ¿Cuáles han sido justamente los productos que más han aumentado y en qué porcentaje? Bueno, por ejemplo, la carne aumentó un 14,13%, las bebidas un 7,78% y después lo que es frutas y verduras y productos comestibles envasados, alrededor del 6,5%. ¿Lo comparamos, por ejemplo, con el año anterior? ¿Qué diferencia hay? Bueno, el año anterior el aumento para este mes fue del 2,36%, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el resto del año. Es interesante que este es el primer relevamiento que hacemos desde que está en vigencia el programa de precios cuidados, mejor dicho, la nueva etapa puesta en funcionamiento por el nuevo gobierno. Del estudio que realizó el SESIAC en esta oportunidad surge que si una familia hubiera adquirido todos los productos de precios cuidados en las categorías que corresponde, hubiera ahorrado un 3,84% respecto del precio de la canasta. Los aumentos que no se dieron en este mes y se van a dar seguramente el mes que viene, vamos a tener una canasta muy superior, ¿no? Seguramente, seguramente porque los servicios naturalmente van a actualizar sus tarifas, sabemos que algunos tributos están congelados y otros no, por ejemplo la TGI que va a subir más del 50% y esto va a repercutir en las canastas básicas que tienen que enfrentar las familias en los meses sucesivos. Si comparamos esta canasta básica con el sueldo básico vital y móvil, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si lo comparamos con el sueldo vital y móvil, naturalmente el sueldo mínimo vital y móvil quedó muy atrás, está alrededor de los 9.000 pesos, pero es muy interesante compararlo con el sueldo de los empleados de comercio que es el gremio más importante cuantitativamente y vemos que frente a una canasta básica que el año pasado aumentó el 49%, la paritaria de empleados de comercio fue del 30% y un empleado de comercio que ingresa hoy y tiene todos los rubros en blanco, que sabemos que ese es otro gran problema que tiene nuestro país, está persiguiendo una remuneración de 30.000 pesos, con lo cual si las dos personas, los dos mayores de esa familia trabajan como empleados de comercio quedan atrás de la canasta básica, que justamente es básica, después naturalmente hay otros costos que la familia puede enfrentar y que no están relevados.